Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Diputadas, diputados y diputades, muy buenas tardes. Este dictamen tiene por objeto ampliar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Queremos garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, sin la cual, lo sabemos todos, no podemos garantizar el mínimo bienestar, desarrollo o dignidad de las infancias. En México, según datos de la UNICEF, uno de cada dos menores de dos años no recibe los alimentos o nutrientes necesarios para prosperar y crecer de manera adecuada, situación que está causando daños irreversibles en su desarrollo. Millones de niñas y niños están recibiendo una alimentación caracterizada por una ingesta insuficiente de nutrientes que pone en peligro su desarrollo al causar daño irreversible en sus organismos y mentes. Durante los primeros cinco años de vida, el ser humano atraviesa un rápido proceso de crecimiento que cuando se ve afectada por una mala nutrición, conduce a graves problemas. Una dieta inadecuada puede causar un daño irreversible en el cuerpo y el cerebro de los niños pequeños, lo que tiene repercusiones en su escolarización, sus perspectivas laborales y su futuro. A pesar de ser algo que sabemos desde hace muchos años, el suministro de alimentos nutritivos seguros y adecuados para los más pequeños no ha mejorado, desgraciadamente, nuestro país. Es por eso una buena noticia que esta Cámara reconozca ese derecho. Hoy quedará asentado que las y los diputados de la legislatura 65 velaremos por los intereses de las infancias. Establecer este derecho, así como a recibir educación para fomentar buenos hábitos nutricionales en la legislatura resulta importante. Yo estoy convencida de que el cambio de hábitos sólo puede venir de la educación. Poco lograremos con prohibiciones si no garantizamos que las infancias puedan tomar decisiones educadas. A partir de este dictamen, las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán, dentro de sus competencias, fomentar las políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. En Movimiento Ciudadano ponemos a las niñas, niños y adolescentes al centro y sus derechos al frente. Ellas y ellos son el futuro de nuestro país. En ellos tenemos la oportunidad de revertir los daños que por años han privado de sus derechos a los menores, que en sus propias familias no les han garantizado un derecho a la alimentación sana. En la bancada naranja nos pronunciamos a favor de este dictamen, no sólo porque es una de las causas que hoy encabeza nuestra agenda, sino porque también sabemos que México tiene opción con la construcción de un mejor país, con unas infancias sanas y un país donde se les garantice el pleno uso de sus derechos. Muchas gracias. Es cuanto.